Vengan por ahí zapateándole a todos ustedes, suenan de compita, como dicen por ahí, para toda la raza bailadora. Vengan por ahí zapateándole a todos ustedes, suenan de compadre, para toda la raza bailadora. Vengan por ahí zapateándole a todos ustedes, suenan de compadre, para toda la raza bailadora. Vengan por ahí zapateándole a todos ustedes, suenan de compadre, para toda la raza bailadora. Vengan por ahí zapateándole a todos ustedes, suenan de compadre, para toda la raza bailadora. Regresados, a los jóvenes entusiastas, ex ilegalos. Soy de curación al loa donde se rompen las olas, me busco una que no es sola y que no tenga marido, van a estar comprometidos cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, venimos los invitados para que se puedan hacerme la pista, bailar, agarren su pareja y no se nos rajen, ¡no se nos rajen, compadre! Esto apenas comienza, este guapango apenas comienza, así es de que los invitamos para que le pasen. Bueno, pues seguimos bailando, seguimos bailando esto, esto al ritmo de guapango, que suena, que suena y dice, ¿cómo dice, guapango? ¡Échale, compadrito! Esa fue mi mejor aventura, por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme y emor, me colmó todo un poco de besos, la abrazada conmigo lloró, me preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me abrió. No le pude decir nada más, solamente empecé en la maldad, me subí hasta la nube en la santa, y tiré a mí a matar de verdad, y olvido la esencia de la tortura, que en mi cara me supe engañar. ¡Órale! ¡No, pues ya no soy tu canijo! Avanzamos, continuamos con más temas. Toda la gente que está por allá en la barra, un saludo cordial para ustedes que están tomando su cerveza tecante bien fría. Continuamos con más temas, salud para la gente de nuestra campaña por el Olímpico, la gente de Lázaro Cárdenas, Santa Clara, y bueno, pues salud para la gente que viene también de Nueva Polonia, ¡claro que sí! Avanzamos, continuamos con más temas, sigan bailando, sigan repasando bonito, y sigue, y sigue el ritmo de guapango. ¡Échale mora! Estos guarachos que traigo yo, ya no los puedo yo ni gastar, estos guarachos que traigo yo, ya no los puedo yo ni gastar, porque cuantito voy a quedar, pues aquí me los voy a acabar, porque cuantito voy a quedar, pues aquí me los voy a acabar, ar, 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 ar. Órale pues, no, pues sigue raspar suela, al fin que los guarachos como quieran los cambiamos mañana, también los zapateros comen, así es que hay que raspar suela esta noche. Continuamos con más temas, para que sigan bailando al ritmo de guapango, y esto va para la gente que está en la pista. Para ustedes compras, échale ganas, hay que raspar suela con esto, con esto que dice así. Estos pendientes que tienes yo te los quito, porque se llaman en el mundo y no puedo hacer. Estos pendientes que tienes yo te los quito, porque se llaman en el mundo y no puedo hacer. No, pero los buenos pendientes, el único pendiente es que vaya a llover, pero queremos que no llueva, no hay que invocar el agua, porque el agua es buena, pero ahorita, ahorita que nos deje bailar. Vamos a bailar, y vamos a seguir echándole ganas, echándole ambiente, la pista por allí, la gente que está sentaditos, todo lo que está por allí, su comodidad, en su asiento. Bueno pues, bienvenidos sean todos ustedes. Continuamos, continuamos con más rolas al ritmo de guapango. Esto es para todas las razas que están por ahí sentaditos. Suérenle cuco, ¿cómo dice? En el tiempo de los apostoles, los días serán muy bárbaros, y se vean a los árboles, caros, 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 caros. No, pues ahí estaban bárbaros. Pero no le hace, ¿y quién le hace? Vamos a continuar con más temas. Vamos a seguir bailando, el día que no hace calor, y si hace calor hay cerveza bien fría, y si no le gusta cerveza bien fría, por ahí hay refrescos afuerita. Un refresco bien frío se quita la sed y se quita la calor. ¡Vámonos! Hay que seguir bailando mientras tanto. Con esto, con esto que llegó desde Monterrey de Bolión para todos ustedes. Y esto viene transformado a guapango, y dice... ¿Cómo dice, mona? ¡Ese es de mi piripón! ¡Él se va a llevar! ¡Él se va a llevar! Y si me llama la divinidad Si hace calor Si hace calor y bailando hace más calor Así es que ni hablar Ni hablar, ni hablar Hay que pasarla bien Tienen que aprovechar esos calores porque luego vienen los fríos y que bárbaros. Con frío como que se siente más feo. Y luego vienen los frescos. Luego vienen los frescos y luego llega Mora y el nombre, cuidado. Vamos a continuar y meten más temas bonitos para todos ustedes. Seguimos bailando con esto a ritmo de cumbia.